bueno estamos subiendo estamos volviendo a casa desde granada hasta barcelona y el reto es volver en auto stop de momento está genial lo podéis ir siguiendo ahora en el próximo vídeo que vais a ver a continuación nos han pasado un montón de cosas ahora estamos en la bonita sierra de cazorla al lado de la sierra de segura y como hemos llegado aquí porque no es la vía más rápida de granada a barcelona pero es la más bonita por supuesto porque hemos cruzado toda cazorla y ahora la sierra del segura y vais a ver cómo lo hemos hecho salido de granada haciendo autostop y nos ha parado este coche y ahora estamos en úbeda que el señor pues ha ido a hacer unas gestiones y nos ha dejado aquí dentro del coche y aquí estamos en úbeda por semana santa en jaén por compromisos laborales teníamos que volver a casa y pensamos si en nuestros viajes nos movemos en autostop porque no hacerlo también para la vuelta a casa así continuamos con un poco más de aventuras emociones y dejamos que el destino nos lleve por el camino así fue como llegamos a úbeda y pudimos ver las procesiones de semana santa los amigos del autostop nos ha llevado a un hotel y esta es la habitación bueno un hotel es como un un hostal es como un hostal pero joder está de puta madre vamos a ver la habitación donde nos vamos a llegar esta noche gracias por la gentileza de nuestro amigo y vamos a ir a dormir no sé dónde íbamos a acampar a la aventura esta mañana estábamos en granada no sabíamos qué iba a pasar estamos en la procesión de joder en jaén cerca de ubera a los pies de serra mágina y aquí estamos en una procesión donde se conmemora la pasión muerte y resurrección de cristo y dura hasta bien entrada la madrugada está considerada como una de las más importantes y populares de la provincia de jaén aquí pudimos ver como unos 200 costaleros y costaleras llevaban el trono que pesa unos 3000 kilos muy digno de ver y apreciar el esfuerzo que hace y se nota el sentimiento de todo un pueblo y 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 ¡Viva! 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 Buenos días Cristina Buenos días y bueno hemos dormido separados ¡Bien! Por fin después de tres meses hemos podido dormir separados ¡Nadie me ha quitado la manta! bueno vamos a ver la bella durmiente